Música 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 40 no es de copa Ahí está el final de la Copa MX, nos toca Veracruz, viene dirigido y asesorado por dos de las estrellas de la América, primer partido de la Copa dirigido por la Volpe, a ver si se va a poder ver un planteamiento y algo más del equipo, se ve una gran diferencia en cuanto a los partidos, está casi vacío el estacionamiento, también nos ayuda el horario, día laboral, miércoles 9 de la noche, muchos van saliendo a trabajar, tienen otras cosas que hacer, como sea un fin de semana, pues se puede hacer el espacio para venir al estadio. Ya quiero ver como se va a poner esto el día, si llegamos a jugar la semifinal o la final, ya sea contra Chivas en semifinales, si es que se da, o contra Cruz Azul en semifinales, si es que se da, esto va a estar reventaria y si todo el mundo va a venir. Yo soy un crema, y si se llores de corazón, porque este año de acá, de acá de Guapa, de acá de Guapa, sale nuevo campeón, que está echada, está re loca, quiere alentar, yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? Llega el parado. ¡A cada día te quiero! ¡Uy, uno más! ¡Arriba la pelota! ¡El rebate lo vive! ¡Gol! ¡Aquí esta publicidad! ¡Vamos, cremas! ¡Dale a ver! ¡Dale a ver! ¡Dale a ver! ¡Dale, dale a ver! ¡Dale, dale a ver! ¡Dale, dale a ver! ¡Dale, dale a ver! ¡Aaah! ¡Dale, dale a ver! ¡Que esta noche tenemos que ganar! ¡Dale, dale a ver! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue al lugar! ¡Fue al lugar! ¡Fue al lugar! ¡Fue al lugar! ¡Por nada, eh! ¡Por nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se está cayendo en equipo! ¡Vamos, América! ¡Que esta noche tenemos que ganar! Para ponerlos locos. Falta correr paz por las bandas, no meter tanta gente en media cancha. No se da cuenta que estaba cansado a Osmar Mares, que debió haber metido al Chepe. Y recorrió después a William, que bien estaba jugando. No, debió haber metido primero a Renato. Renato, bueno, Renato y William por las bandas estaba excelente. Entonces, siento que hizo falta que se esforzara un poquito más y que fuera más agresivo el entrenador. Sin embargo, estamos apoyando y ganamos caminando. Lloviendo, pero ganamos. Y esta fue la opinión del Chepe. ¡Vamos, Crema! Ya lo dijo aquí mi carnal. Le faltó, le faltó al equipo, pero pasamos. Lo importante era pasarnos. Se va conociendo al equipo también. Se va al entrenador. Se van acomodando a lo que quiero, a lo que busca. Y ahora, Browns con... Con... ...Pontarrey en la Liga. Suscríbanse, comenten y denle like. ¡Vamos, cremos!